Quedamos muertos, muertos, humillados, humillados No sé si va a subir eso a YouTube, porque qué pena, qué pena, qué pena Nos humillaron, nos asesinaron, nos ultrajaron Ok, vamos a intentarlo Qué onda, Golotis, cómo se encuentran la noche de hoy Pues hoy vamos a probar el nuevo ranking mode de Fortnite Esta es mi primera partida Básicamente en esta temporada te van a dar tu clasificación Basado en tu primera partida, en tu primera partida y también en tu KD y todo eso Entonces pues, pues sí estoy un poco nervioso Intenté como calentar en partidas públicas normales Pero la verdad es que es, fue demasiado difícil Las partidas públicas actualmente están súper, 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 súper tryhards Entonces pues, pues nada Bueno, las partidas normales actualmente están súper, súper, súper tryhards No sé por qué, la neta no tengo ni la menor idea Pero, pues bueno, vamos a intentar jugar la partida de clasificatoria Tengo 28 de ping No está mal Ah, bueno, ya subió un montón Si es en central, yo creo que me va a ir un poquito elevado de ping Pero bueno, vamos a ver qué tan difíciles son Y también vamos a, pues quédense a descubrir qué nivel soy La verdad yo creo que muy bajo Yo creo que estoy de que es súper, súper, un nivel de que es súper, 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 súper bajo Porque Porque no me está yendo muy bien en Fortnite últimamente Últimamente, como que este, el día de hoy Desde que salió el ranking mode Les juro que, no sé, la gente se volvió loca La gente se volvió tryhard de la noche a la mañana Bueno, vamos a descubrir qué, qué ranking, qué, cómo se dice Qué clasificatoria me toca a mí después de esta partida Y vamos a ver si sobrevivimos un poco Porque solamente se puede jugar en tubo Y bueno, mi tubo está bien pendejo Igual que yo Puta madre, está cayendo mucha gente Marcan, marcan otro lugar Marcan otro lugar Marcan otro lugar Dale, mucho Todo depende de ti El de acá, el de acá tiene muy poca vida El de acá, el de acá Corre, 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 corre Tiene muy poca vida, bro Tú puedes Bro, no tiene nada de vida ¿Dónde, dónde estás? Creo que va a ser el, el video más corto del mundo Honestamente, está muy, está muy tranquilo ahora Y eso me está poniendo demasiado nervioso Está muy tranquilo El rey agolote no es noob Ah, sí, soy un poquito Sí, soy un poquito, la verdad Tengo que admitirlo Soy un poquito noob Honestamente A ver, pues, tenemos que buscar gente Porque esta partida Porque esta partida Hay demasiado silencio Y siento que todo el mundo, no sé Está campeando o algo así O sea, no sé Igual mi equipo se quedó del otro lado ¡Sí, soy un poquito! Sí 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 Ok Algo es algo Dale tú puedes Nokia 1 Tú curate Ahí viene por mí Neta te mató tan fácil F Vamos a ver qué rango somos Vamos a ver qué rango somos Rango principiantes A ver Obteniendo resultados Somos Orotos No sé si eso es bueno O es malo Pero Obtenimos Obtuvimos Oro 2 ¿Eso es bueno o es malo? No sé Pero ya nos morimos Nos morimos súper rápido What the fuck Help 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 Aburo 3 Ah bueno Hazme bullying Bueno chicos Este video fue un desastre No sé si lo voy a subir Pero muchas gracias Por verlo Quiero mucho Nos vemos la próxima Pongan en los comentarios Qué clasificación Les tocó Perdónen que ando así Medio raro Pero es que sí Sí me puse bastante nervioso Porque últimamente Fortnite Está como muy difícil Pero bueno Pongan en los comentarios Qué clasificación Les tocó Y bueno Si les está gustando Esta nueva actualización Bye